Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa se refiere al síndrome clínico, es decir, a los síntomas y signos que se producen como consecuencia de una mala absorción de lactosa, que es el azúcar fundamental que lleva la leche. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay un déficit de lactasa, que es una enzima que sirve para trocear la lactosa en sus componentes y que se pueda absorber. Entonces tenemos tres términos que debemos saber. Intolerancia a la lactosa, que se refiere a los síntomas y signos de tipo digestivo. Tenemos el término mala absorción de lactosa, que sería el mecanismo por el que se producen estos síntomas, que es por un déficit de absorción de la lactosa. Y tenemos un tercer término que es el déficit de lactasa, que es una disminución o una ausencia incluso de una enzima que sirve para trocear en el intestino delgado la lactosa y que ésta se absorbe. Al fallar éste hay una mala absorción y se producen por consiguiente los síntomas que llamamos intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar o glúcido fundamental de la leche y está en una cantidad de 5 gramos por 100 mililitros de leche, tanto si es de vaca, de cabra, de oveja, incluso si es desnatada o es leche entera. La proporción es similar. El tema es que la lactosa es un disacárido, es decir, que consta de dos monosacáridos, de dos moléculas más simples, que son la glucosa y la galactosa. Para poderse absorber esta lactosa, como hemos comentado antes, necesita de la lactasa, que es una enzima que está en las microbiosidades del intestino. Esta lactasa lo que hace es trocear la lactosa en glucosa y galactosa y entonces se absorbe fácilmente. Al final la galactosa acabará transformándose en glucosa e interviene en el metabolismo del organismo y en la producción de energía. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se producen estos síntomas? Es decir, la intolerancia a la lactosa. En realidad es sencillo y ya lo hemos explicado más o menos hasta aquí. Y consiste en que cuando llega la lactosa al intestino delgado, como hay un déficit de lactasa, no se puede hidrolizar en sus dos componentes, la glucosa y la galactosa, y por consiguiente no puede absorberse a través de las microbiosidades del intestino delgado. ¿Qué ocurre? Pues como es lógico, pasa rápidamente al intestino grueso, es decir, al colon, y ahí se encuentra con la flora bacteriana que hay a nivel intestinal y a nivel del colon. Esta flora bacteriana fermenta la lactosa en parte y se producen una serie de gases como puede ser el hidrógeno, pero también el CO2 o el metano. Y esto dará lugar a unos síntomas como son la distensión abdominal o la flatulencia. A veces también puede aumentar la osmosis, la presión osmótica dentro del intestino, también por la lactosa que no es fermentada, y esto hará que entre el líquido dentro del colon y cause diarrea, aunque esto es más frecuente en niños más pequeños que en adultos. Los síntomas que podemos encontrarnos en la intolerancia a la lactosa varían según la persona y también dependerán de la cantidad de leche que haya ingerido, es decir, de la cantidad de lactosa que haya entrado en su aparato digestivo, pero los síntomas típicos suelen ser la distensión abdominal con hinchazón abdominal, a veces dolor abdominal, también la flatulencia y los borbolismos, es decir, ruidos abdominales aumentados, y a veces también podemos encontrar náuseas, es más raro que haya vómitos. Otro síntoma que se puede encontrar es la diarrea, aunque suele ser más frecuente en personas más jóvenes. Normalmente siempre quedará una actividad de lactasa residual, de esta enzima que hemos dicho que digiere o hidroliza la lactosa en sus componentes que se pueden absorber, y entonces como tiene la mayor parte de las personas una actividad de lactasa residual, eso quiere decir que una cierta cantidad de leche seguramente la pueden tolerar. Pero bueno, los síntomas típicos son estos que he dicho. Las causas de la intolerancia a la lactosa nos sirven para hacer una clasificación de los diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. En realidad lo correcto es hablar de mala absorción de la lactosa, o sea, diferentes tipos de mala absorción a la lactosa. Podemos distinguir dos fundamentales, la mala absorción a la lactosa primaria y secundaria. La primaria se debe a una disminución de la expresión genética de la lactasa, de la enzima que estaba en la causa de todo el mecanismo, y la secundaria es cuando la deficiencia de lactasa se debe a otro proceso intestinal, a otra causa diferente. La mala absorción primaria de lactosa puede ser debida a deficiencia primaria adquirida de lactasa, deficiencia primaria congénita de lactasa, o deficiencia primaria del desarrollo de lactasa. La más frecuencia con mucha diferencia es la deficiencia primaria adquirida de lactasa, que se da en todos los mamíferos durante la etapa adulta. Eso quiere decir que los mamíferos, a partir de cierta edad, cuando empiezan el destete, lo que ocurre es que la producción de lactasa, de la enzima que digiere la lactosa, en el intestino disminuye mucho, disminuye dramáticamente. En los seres humanos hay excepciones. Este déficit suele ser mayor, por ejemplo, en poblaciones africanas o poblaciones asiáticas, pero en poblaciones europeas, concretamente caucasianas, se da mucho menos. ¿Por qué? Pues por la domesticación hace unos 10.000 años de ganado vacuno, de ovejas, cabras, vacas, que lo que hizo que fue era adaptándose esta población al consumo de leche, que fuera una ventaja competitiva. Esto quiere decir que lo que ocurrió fue que hubo mutaciones, de forma que la expresión genética de la que depende la lactasa siguió manifestándose durante la vida adulta en algunos individuos y esto, por selección natural, hizo que estos tuvieran más éxito reproductivo y cada vez hubiera más individuos adaptados a beber leche en edades adultas. O sea, no tiene más explicación. Entonces, por eso nos encontramos poblaciones que pueden consumir leche en una cantidad elevada o mayor a lo normal durante la vida adulta. En las demás poblaciones, pues esto está mucho más reducido. Como ya he dicho, a poblaciones africanas y asiáticas, sobre todo. Hay excepciones, sobre todo en zonas africanas del norte de África o en la península arábica, en donde haya habido poblaciones que tradicionalmente, desde la antigüedad, hayan tenido actividades de tipo pastoril, que hayan sido pastores, y entonces también hay zonas en las que están más adaptados al consumo de leche durante la vida adulta. Entonces, esta deficiencia primaria adquirida de lactasa sería la que se da durante la vida adulta en muchos grupos étnicos. Hemos dicho que tenemos también la deficiencia primaria congénita de lactasa, que esta es una situación muy rara. Es un problema genético autosómico recesivo que se ha descrito sobre todo en Finlandia y los niños no tienen ninguna actividad de lactasa en absoluto por un déficit genético, por un problema genético en el gen que hemos dicho que codificaba la expresión de la lactasa. Y entonces lo que ocurre es que, desde que empiezan a entrar en contacto con la leche al nacer, empiezan a tener diarreas. Y se ha descrito también casos de hipercalcemia e incluso de nefrocalcinosis. Y el tercer tipo de mala absorción primaria de lactosa sería lo que hemos llamado deficiencia primaria del desarrollo de lactasa, que esto es debido al nacimiento prematuro, entre 28 y 32 semanas. ¿Y esto por qué? Pues porque la actividad de la lactasa va aumentando durante la vida del feto. Y entonces en estas etapas gestacionales todavía el feto no tiene en su intestino una actividad suficiente de lactasa. Entonces, si se nace de forma prematura en estos momentos, lo que ocurrirá es que nos encontraremos que tiene una mala absorción de lactosa, que por otra parte son recién nacidos que son sanos. El problema es que han nacido de forma prematura. Después tenemos la mala absorción de lactosa secundaria. Aquí la causa del déficit de lactasa es por un daño previo, un daño aparte que hay en la mucosa intestinal. El caso más frecuente son las gastroenteritis infecciosas. Cuando hay una diarrea por una infección, o puede ser por una bacteria, por un parásito, por un virus, o incluso por algún producto tóxico, siempre hay una deficiencia, un déficit de lactasa temporal que suele durar unos pocos días y por eso cuando se da la dieta se recomienda no beber leche ni derivados lácteos. En el caso de los niños se dan leches más diluidas o leche sin lactosa. Probablemente al cabo de unos días se va recuperando y ya se pueden ir reintroduciendo los lácteos. Después otro tipo de malabsorción de lactosa secundaria serían enfermedades ya intestinales, como pueden ser la enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn y también a veces por fármacos, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos o los antibióticos pueden dar problemas de mala absorción de lactosa y cirugías intestinales o situaciones por ejemplo de radioterapia que puedan haber dado una enteritis y hayan afectado al intestino. Aquí también podemos encontrarnos malabsorciones secundarias de lactosa. El problema se diagnostica o se detecta normalmente por las manifestaciones clínicas que el paciente manifiesta. Al beber leche empieza al cabo de media hora, entre media hora y cuatro horas con sintomatología digestiva, que ya lo hemos comentado, de hinchazón abdominal, flatulencias, dolor abdominal, a veces incluso podría tener náuseas y diarreas y esto te hace sospechar el diagnóstico, sobre todo si al eliminar la leche deja de tener síntomas durante los siete días siguientes. Esto se puede confirmar haciendo un test de provocación, es decir, dándole 50 gramos de lactosa en un vaso de agua y entonces durante media hora, las horas siguientes, ver a ver si empieza con sintomatología y se puede combinar con un test de hidrógeno del aliento en el cual lo que se hace es detectar si hay un aumento de hidrógeno porque como hemos comentado antes cuando hay un déficit de lactasa y no se digiere la lactosa, cuando llega la lactosa a nivel intestinal, a nivel del colon, la flora intestinal, lo fermenta y aumenta el nivel de hidrógeno y eso se detectará por el aliento. Entonces esto serviría para el diagnóstico. O sea que estas son las pruebas diagnósticos fundamentales. Otra prueba que se ha utilizado es el test de tolerancia a la lactosa, que consistía en dar lactosa, unos 50 gramos disueltos en agua, a adultos y niños menos, 2 gramos por kilogramos de peso, y lo que se hacía era dar el nivel de glucosa o de la glucemia, el nivel de glucosa en sangre durante las siguientes dos horas, a los 0, 60 y 120 minutos. Si se veía un aumento significativo de glucosa, es decir, 20 miligramos por decilitro de aumento o más, se consideraba que había habido una buena absorción. Y en el caso de que no se diera este aumento de nivel de glucosa en sangre y que además se presentaran síntomas digestivos, pues esto sería un indicativo de mala absorción de lactosa. Aparte de estas pruebas que he comentado, quedarían las biopsias intestinales del intestino delgado, para analizar la mucosa del intestino delgado, y también pruebas genéticas, pero estas son mucho más raras y se harían en situaciones muy especiales. Por supuesto, aquí, como en cualquier otra enfermedad, habrá que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que tener en cuenta las causas y los tipos de mala absorción de lactosa que hemos comentado, que podrían ser primarios y secundarios, y hay que ver que los síntomas no sean causados por una gastroenteritis, una enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o cualquier otra enfermedad del aparato digestivo. Entonces tendrían que hacer las pruebas complementarias que consideramos oportunas o consideremos oportunas según la sintomatología que se presente y los resultados de las pruebas de laboratorio. ¿Qué hay que hacer cuando tienes una intolerancia a la lactosa? Hemos llegado hasta aquí, pero bueno, ¿qué hacemos si tenemos esta situación? En realidad, si es una deficiencia primaria adquirida de lactosa la que se da durante la vida adulta, en realidad no es una enfermedad, no habría que hacer nada. Simplemente restringir el nivel de lácteos que se consumen a un nivel que sea aceptable y no de síntomas. O sea que esto es así de simple. Normalmente se considera que incluso las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden consumir hasta 10 gramos de lactosa en cada toma. O sea que esto es lo que habría que hacer. También se pueden consumir alimentos lácteos sin lactosa o tomar suplementos de lactasa, de la enzima. Aparte de esto hay que tener en cuenta que el problema no sea una intolerancia a la lactosa, una mala absorción de lactosa, sino que el problema sea una alergia a las proteínas de la leche, que es un tema del que no hemos hablado y que será otro capítulo. O sea que sería una situación diferente. Y también hemos de tener en cuenta el caso de las malabsorciones secundarias de lactosa. Lo que hemos dicho de las gastroenteritis, que aquí hay que restringir los lácteos en los primeros días en los que hay una diarrea hasta que la persona se recupere y vuelvan a niveles normales sus niveles de lactasa a nivel de fibrosidades intestinales. Y en los casos en los que hay una enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, pues aquí se tendría que individualizar el caso y hacer un tratamiento específico para la enfermedad. Después, en los casos en los que haya que restringir mucho los lácteos, lo único que habría que monitorizar serían dos cosas que son los niveles de calcio, o sea, el consumo de calcio y el de vitamina D. O sea que esto es lo que habría que hacer. Y llegados hasta aquí, la pregunta es, ¿es la leche un veneno blanco o es un alimento saludable? Son polémicas que se ven mucho por ahí. Pues esto lo veremos en otro vídeo. Y mientras tanto te dejo otros por aquí de vídeos y recuerda suscribirte, darle a Me Gusta, compartir en redes sociales y si tienes algún comentario, dejarlo en la parte de abajo del vídeo y si puedo, lo contestaré. Muchas gracias y hasta la próxima.